Bueno, para mí esto es un encuentro histórico, un hecho histórico, el corazón muy contento porque los Panteras Negras significan un hito de un movimiento hip-hop en Chile, en este lado de la tierra, desde el principio, los viejas cuelas, el hip-hop acá, comenzó con mensajes revolucionarios de cambiar el sistema, de proponer una forma de vida distinta y eso se ha mantenido hasta el día de hoy, todas las nuevas generaciones hip-hop en Chile y Mapuche también, venimos de esa semilla, de esa raíz también, que es lo que significa Panteras Negras y que se han mantenido resistiendo hasta el día de hoy en la organización popular, en las poblaciones, entonces, y esto lo demuestra, un encuentro gratis para la calle, entonces, contento de aportar con el Ram Mapuche a este encuentro, de también reflejar las problemáticas que vivimos como pueblo Mapuche. Bueno, para mí fue un orgullo, un agrado, va a decirme en la misma zona de Santiago donde digo yo, para la zona norte, aquí la gente respira Ram, sabe, hay harto de Ram, de aquí empezaron las viejas escuelas y sigue todavía esto dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, gracias a Dios, cachai, los Panteras han seguido vigentes y yo lo escuchaba cuando era cabro, cachai, y ahora imagínate, estar ahí rapeando ahí con los eventos de ellos, bacán, para mí es un orgullo y le doy las gracias a todos los que, a los que me dijeron a mí, por ejemplo, Lalito, Chinito Máquina, o bien están viéndose por la producción, todo, bacán hermano, bacán, nada que decir, un saludo para los abuelos. Y estoy súper emocionada, contenta, agradecida de estar en la celebración de los 30 años de Panteras Negras, la verdad que son escuela para nosotros, son nuestra inspiración a hacer música, nada más real, estamos en la esencia pura del hip hop acá en Renca, así que aguante el rap chileno y todo el rap sudaca. Su letra son combatientes, hablan de la población, tiran para arriba a la gente y para mí eso, me llena, hace conciencia, para todos los presentes, y una vez tuve la gracia de conocerlo, más en una tocata, en tributo al pueblo mapuche, en el cerro de Renca, y había un grupo punky, grupo rap, ska, hardcore, y yo tuve la gracia de cantar con mi piño, antiguamente en los años 90, haciendo música, el june aquí, haciendo todo eso, la melody, el rap, Renca, aguante. Un saludo a Panteras Negras, hermano. Un saludo a Panteras, hermano. Un saludo a Panteras, hermano. Renca, hermano, Renca la lleva. Misoginia sociedad, vamos a cambiar esta, por ti, por mí, por la ancestra, la revuelta se arma, nuestra arma, nuestra gente, nuestra voz, sabemos que nadie de una costilla nació. Mi madre de Brasil, mi madre de Brasil, mi madre de Brasil. Mamacita desde tu abuela, Panteras de la Sol está, cantando desde la basura, para gritarte su verdad. Hoy confundimos en la calle, mostrando nuestra situación, que sepan todo lo que escuchan, que somos de una población. Somos estrellas en la esquina, en los suburbios de Santiago. Y que lo escuchen mi vecina, Panteras Negras está recta, siempre dice. Un, dos, tres, desde la basura. 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 Bueno, buenas noches, compañeros. Somos del colectivo de familiares rodriguitas caídos, y venimos a celebrar estos 30 años con la consecuencia y el compromiso que los Panteras Negras han hecho en nuestra historia, en nuestra historia de resistencia en este pueblo. Hemos sido incalcables con la lucha de nuestros hermanos. Siempre han estado con la lucha, con la libertad de Ramiro, y con la memoria y la resistencia de nuestro pueblo. Un aplauso para los Panteras Negras. Nuestros hermanos roigridistas. Raúl Peregrín, comandante. Una fuerte huida por toda la gente que lucha y porque quiere hacer un cambio en este país, por lo que dan la vida, por eso. Estos jóvenes de los 80 dieron su vida para que hoy día puedan andar en la calle a hacer esto, porque antes ni eso se podía hacer aquí. En nombre de la población de la victoria, nosotros le venimos a entregar una bandera a los Panteras Negras, sus 30 años, por su rap, su consecuencia. Hasta la victoria siempre, salud y libertad para los Panteras Negras. La canción del Pita nace por una vivencia que en realidad que está casi calcada a la realidad. Y me parece que el tema gusta tanto porque tiene un lenguaje súper popular que cualquiera que vea en una población lo puede entender. Entonces, bueno, la base también es vacilona y con eso ya tenés la mezcla perfecta, ¿no? Un rap simple con un lenguaje popular y una basecita vacilona con la que se puede hacer un poquito de fiesta. Bueno, me presento, Chino Váquina, Pantera Negra. Es una emoción reencontrada porque es nuestra primera vez que hacemos algo en nuestra comuna, en nuestro barrio. De todos los años que nosotros hemos hecho trabajo social y trabajo político, musical. Esta vuelta, esta vuelta de los 30 años fue maravilloso por un tema netamente especial que fue reunir a la gente de Renca, levantar un escenario bonito, tener un excelente audio y darle a la gente alegría que es lo que nosotros damos una esperanza de lucha, un trabajo netamente que lo hemos hecho hormigas durante 30 años y ahora se ve eso, crece y bacán. Solamente digo gracias, gracias a la gente que asistió, gracias a la gente que hizo toda la parte técnica, gracias a los mismos Pantera por el aguante y nada más que decir que estamos ahí, porque eso nos dice que es un gran reto, un directo, papá, mi nombre si no me presento, papá, el rapuleto, el rapuleto, papá, el rapuleto, el rapuleto, el rapuleto, un piso a los monteros, es bacán, es bacán, pero en el cantivo y en el bolso, llegate, 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 llega rapuleto para quedarse de poli, el rapuleto, el rapuleto, el rap, el rap, el rap, el rapuleto, el rapuleto, el rapuleto, el rapuleto, el rapuleto, el rapuleto, llegate con mucho estilo, una expresión musical, de los desconocidos, me encanta, con la expresión rapea, ya dentro de la calle, está donde tú lo quieras, ¿qué pasa, abuleto? los minutos de carnao, apura la carrera, lo que te pude estar chucao, porque la gente siente, porque se va, después que te secundo, solo hay que caralera, después que gafuleo, que comete, que quiera, el que no vaya conmigo, te levanto a batera, en este caraneo, del ritmo popular, comenta los pletos, hay que vacilar, no me asco a su río, camino con la calle, comenta la una pierna, que la lengua no le falte, por eso que te sigo, mi hermano rapuleto, vacínalo, vacínalo, fue un momento, de mucho sentimiento, también un movimiento, un momento en que, hay que retomar el control de la calle, porque los pacos se pasan películas, con la gente de nuevo, porque los políticos, se pasan películas, con la gente de nuevo, y la gente cree, que los políticos mandan, les tienen miedo, no las autoridades, y las autoridades están, para que los sirvan, porque para eso, nos pasamos nuestros impuestos, los jóvenes, así que estamos haciendo, la retoma de la bastilla en Renca, y nos vamos a parar, hasta que tengamos, un gobierno comunal, popular, y que haga cosas, por la gente, y eso no lo vamos a hacer, desde la muni, porque nosotros no creemos, en las elecciones, lo vamos a hacer, desde nuestra, nuestra tinchera cultural, y política, porque la gente, tiene que, tiene que empoderarse, en su zona, en su población, los clubes deportivos, los clubes de jóvenes, los cabros que están, cristaleando en la esquina, los cabros que están parados, en la esquina, tienen que tomar poder, tienen que tomar control, porque por los impuestos, existen las autoridades, y las autoridades, nos den obediencia, no, esto es, como te dije, la gente, de la población, y de distintas poblaciones, vinieron aquí, se dio un sitio, este es una cita de poblaciones, aquí vinieron poblaciones, de todos lados, Budagüel, San Bernardo, Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Quilicura, la historia, la legua, o sea, este fue una cumbre poblacional, para recordarle a todos los machucados, que creen que el rap, es una guada tendita, así de los cuicos, el rap nació en el barrio, nació en la población, en Chile, y en Estados Unidos, y en todo el mundo, un saludo a la gente, de la señal 3 de la historia, que siempre nos han apañado, y nos recibieron como hijos, cuando éramos chiquitos, teníamos 20 años, y andábamos cantando, en los aniversarios, así que los tenemos en nuestro corazón, por siempre, la legua, la historia, la bandera, el cortijo, la pincolla, la guama, las poblaciones emblemáticas, que están en nuestro corazón, gracias. 30 años, Patelos Negros, en la casa, Enrique, gracias hermanos, feliz 30 años, vamos con todo, tenemos aguante, a respetar a los adultos, a cuidar a los adultos,